Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Luis Castillejo, soy autor de cómic y en esta ocasión les mostraré el proceso de un diseño de personajes, el fabuloso Juan el Pez. Paralelamente a lo que les vaya narrando, lo que voy haciendo directamente en el video, les voy a platicar un poquito acerca del contexto de toda esta ilustración y en específico del diseño de este personaje. En un principio hice algunas anotaciones de las características que tuviera el personaje y posteriormente me puse a bocetearlas. Tiene todo un reto el diseño de personajes, no solamente por la intención de que se vean interesantes, creo que todos como artistas buscamos precisamente que sean suficientemente llamativos para que puedan conectar con las personas en diferentes modos, dependiendo de nuestro cultivo, ya sea dar miedo, dar curiosidad, dar como algún tipo de atracción, poniendo por ejemplo a Ho, tal vez del castillo vagabundo y demás. En este caso yo quería generar ese tipo como de curiosidad, de rareza. Desde hace ya más de un año y medio, a principios de 2018 si no me recuerdo, yo comencé con toda esta travesía de comenzar a dibujar peces. Algunos se preguntan de por qué rayos haces este tipo de personajes, se ven interesantes, pero por qué lo haces, te inspiraste en Bob Esponja o algo por el estilo. Y no, amigos míos, yo me inspiré en todo este sentido porque digamos que yo he trabajado por mucho tiempo bajo el pseudónimo de Imosh 13. Imosh es una palabra de origen maya que significa esencia del agua y yo nací en una ciudad costera. Por lo que juntando todos esos elementos, para mí me hizo mucho sentido comenzar a hacer historias que estuvieran cerca del mar y así lo he estado haciendo. Entonces, qué personajes más marinos que unos peces. Dentro de este proceso para ir desarrollando, comencé a dibujar estos hombres peces. Inspirados, eso sí, debo admitirlo totalmente en el pez que aparece en Over the Garden Wall, que es el que salva a Weird en uno de los últimos capítulos de ahogarse. Y está genial, o sea, a mí me pareció esa idea de ver un pez pescando maravilloso. Además de que no sé si a ustedes alguna vez les pasó, ver estos peces que cantaban, que se pegaban en la pared y les apretabas un botón y comenzaban ellos a cantar. Entonces, pensando en esas dos vertientes, yo me super inspiré y comencé a hacer mis propios personajes. Algunos de los que hice fueron ilustraciones llamadas El Mercado de Peces. Y eso comenzó poco a poco a incentivar como toda esta intención de creer, de introducir más bien esos personajes en alguna historia. Entonces, la historia actual en la que estoy haciendo se llama La Flor del Mar. Y como tal, los peces no son los protagonistas, pero son los que adornan o le dan vida a todo este mundo. Entonces, me emociona muchísimo comenzar a trabajar en ellos. Como tal, si han visto bien el proceso. Este personaje tiene ligeramente hacia adelante su cabeza. Si dibujáramos un pez normal sobre un cuerpo humano, tendría la cabeza totalmente erguida y mirando hacia el cielo. Por lo tanto, es difícil de alguna manera hacer que ellos interactúen o tengan como algún tipo de rasgos faciales mucho más definidos. No sé si ya lo mencioné, pero yo siempre pienso en los personajes como actores. Cuando estoy diseñando algún personaje, es una especie de casting que estoy realizando que pueda funcionar de la mejor manera para mi historia. Es decir, estoy seleccionando los mejores actores que van a funcionar dentro de mi historia. Porque obviamente quiero que se enarre bien. Ellos van a ser los que van a guiar todo este proceso, toda esta identidad. Y es lo más importante para mí. Entonces, yo lo que fui haciendo a través de los meses y ahorita más de un año en el que he estado trabajando un poquito en este tipo de diseños. Es en encontrar la manera en la que se vuelvan ligeramente más humanoides y puedan tener este tipo de expresividad. Como tal, no busco nada más como decir de por qué sí estoy haciendo así los personajes. Sino dentro de la historia tiene una justificación. Y bueno, eso es porque a mí me gusta justificarlo todo, pero no es indispensable que siempre tenga que existir eso. Lo que estamos viendo ahorita en el video son dos cosas. Una fue todo el proceso que hice del boceto después del entintado ya directamente en Photoshop. Y ahora estoy en la parte de color. Para mí la parte de color es la más divertida, pero a veces también la más complicada. Porque yo tengo la mala costumbre de no elegir una paleta de color o no tener una paleta de color muy específica al momento de estar diseñando. O ya más bien coloreando un personaje. Sino simplemente voy, digamos que por el instinto que me va surgiendo en el momento. Entonces, en específico en este diseño, me costó muchísimo llegar a ese color que tuvo el resultado final. Porque quería que se viera cool, que se viera entretenido con sus elementos, que se diferenciaran unos de otros. Pero no encontraba los colores porque eran como resaltar uno sobre el otro y luego se empalmaban. Entonces, hasta que encontré este tono, que es un poquito más radioactivo, logré captar como eso. Que se mantuviera bajo una misma paleta con ciertos colores suaves que pudieran funcionar bastante. Y es lo que también estoy buscando aplicar dentro de mi cómic. Yo quiero volver mi narrativa un poquito más gráfica, acompañada con el color. Y de este modo, lograr generar un impacto visual a través de las emociones que puedan impregnar los colores dentro de la historia. O sea, utilizarlos para narrar mejor este cómic que quiero hacer. Entonces, son estos tonos como extravagantes porque es una historia de misterio. O sea, medio desaturados, pero al mismo tiempo contrastándolos con algunos saturados. Y diferenciando planos a través de ellos para generar una mejor lectura. Entonces, eso es lo que estoy intentando hacer. Y uno de los elementos que más me gustó, como se pueden ver por allí, es este... Comenzar a colorear las líneas me ha ayudado muchísimo a resaltar ese tipo de elementos. Ya que me gusta el contraste de los negros con esas partes, digamos que un poquito más suaves. Y pueden generar mejores efectos tal vez bajo el agua o en diferentes circunstancias como fantasmas, espíritus y demás. Entonces, aquí ya estoy casi en los procesos finales. Lo que he estado intentando generar en mis ilustraciones es... Pues este impacto como de narrativa. Por eso es que agrego los globos de texto. Utilizando pequeños pictogramas que pudieran acompañar la historia. Perdonar la ilustración. Y estos funcionaran de manera gráfica que pudiera ser entretenida y un poco diferente. Como tal, creo que básicamente esto ha sido todo. Ya estamos por terminar la ilustración. Y pues amigos, ustedes diseñen a sus personajes como si puedan actuar. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!